Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un par de vídeos que he grabado en el directo de hoy Más tarde tendréis otro que también he grabado en el propio directo, pero que esa vez sí que lo he grabado como tal Pero en estos no hay introducción, así que voy a meter una pequeña introducción antes de cada uno de ellos Este vídeo en particular va a ser de las primeras Guild Wars del Real Betis Como sabréis en este juego hay hermandades y en esas hermandades hay muchísimas cosas para hacer Entre ellas una de las más interesantes sería las Guild Wars En ellas vamos a poder conseguir recompensas bastante interesantes Y sobre todo es un modo de juego que conforme lo he estado jugando hoy Porque hoy básicamente lo hemos testeado en directo, que insisto, siempre Pasad por los directos que testeamos un montón de cositas juntitos, probamos un montón de cosas Pero básicamente hoy hemos jugado por fin las Guild Wars y me ha parecido un juego bastante divertido Con lo cual si os queréis pasar por las siguientes recordad que serán los sábados a las 1 de la tarde Creo que sí, creo que son los sábados a la 1 o a las 2 de la tarde Los sábados a las 2 de la tarde, así que no dudéis en pasaros La verdad es que es un modo de juego muy interesante, con muy buenas recompensas Las veréis en el propio vídeo como tal, así que me callo un mes Espero que os guste, si os está gustando el contenido de One Piece Fighting Path Por favor, suscribiros al canal, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete al canal Para más contenido diario de este maravilloso juegazo Que posiblemente tenga versión global antes de lo que esperamos Nada más, nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora Un juego de Free to Play quiere asegurarse el progreso fácil Y no meterle pasta al juego Pero eso no justifica un re-roll En mi forma de verlo, eso no justifica un re-roll Porque es que un re-roll no te va a beneficiar en nada Un re-roll que te va a ayudar en la primera semana de juego Que a partir de ahí va a cambiar totalmente No sé qué tengo que hacer ¡Véticos! ¡Al campo! ¡Al campo! No te va a faltar ningún SS Solo que te facilita muchísimo Los SS te los van a regalar Cuando tienes los primeros 5 multis en tu cuenta Te van a dar un SS Si nada... Perdón Nada más entrar en el juego Los primeros 5 multis te van a dar un SS Los primeros 5 multis del juego te dan un SS Entonces vas a tener un SS Y además tienes al Sanji Free to Play Que es un personajazo Es un auténtico personajazo No sé qué tengo que hacer Pero bueno Mucho texto Invitar amigos No sé qué tengo que hacer aquí ¡Os he invitado yo! ¡Os he invitado yo! Bueno De nuevo No sé qué tengo que hacer Así que nos la jugamos Nos vamos ¿Cómo se hace el test de Mihawk? A las 11... A las... A la 1 del mediodía De cada día Puedes hacerlo No sé qué tengo que hacer Ah, entras aquí Y es un matchmaking Supongo Y voy contra un chino con Ace ¿Qué te dan por hacer el test? Es completar misiones Lo que te dan es lo de menos Te dan oro Y si aciertas muchas Te pueden dar ¿Vale? ¿Vale? Ahora... Voy... ILL No 24 hope no 後悔 Esta... ¿Qué es eso? ¿Es pego el PYRL o contra bots? No lo sé O sea, parece que hay un matchmaking Pero es que no lo sé O sea, honestamente no lo sé Acabo de ganar un hijo Que yo acabo de ganar un ace No sé, igual sí que son bots Puede ser que sean bots, ¿eh? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Quedarme aquí? 2-2, este juego sí se asfak ¿Es el mismo chino? Si vamos con 800 de ping Ya, pero me refiero que igual Vamos con 800 de ping Pero sigue siendo un bot, ¿no? En el sentido de que Vale, me ha partido el 2 Hay como una barrera ¿Yo puedo cogerlo? No puedo cogerlo Ok No, me cago en mi puta Corre, 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 que gano Corre, que gano Chupad a chino Chupad a chino Chupad a chino Pero es que digo cuántas partidas lleva ya Me hace gracia porque Estos van como un poco fuertes ¿Esto qué es? No sé qué significa esto Mira, pone en él Con ace de ayudante Este tío va Este tío va gordo No sé qué es Bueno, ya era hora de que me partiese la cara, ¿no? ¡Never mind! ¡Never mind! Hostia, me ha humillado, ¿eh? Me ha humillado, me ha humillado Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Irme a otra isla, supongo, ¿no? Supongo que ahora me tengo que ir a otra isla Y continuar ¡Estamos top 10! ¡El Betis está top 10! ¡Urgente! Contra Ace Ace, ¿y eso qué es? ¿Eso es Foxy? No lo sé Coisa Pues va ¿Y eso? ¿La Bama? ¿El Betis? ¿El Betis? ¿El Betis? ¿El Betis? ¿El Betis? No, me va a romper a mi antes ¡Me va a romper a mi antes! ¡Ganamos, ganamos, 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 ganamos! ¡No! Me ha roto a mi antes ¡No! 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 Empezamos a notar carencias, gente Empiezo a notar carencias Sí, ya hemos hecho el Este de mi cop Gente Y entiendo que una vez Puedo volver a meterme aquí Estamos top 7 No será gracias a mí, ¿no? Pero Escúchame, que el Betis está en un top de Lichinas Que mira lo que nos salimos aquí Me parece muy random, ¿eh? Me parece, os lo prometo Que me parece demasiado maravilloso Me molaría, de verdad De forma no irónica que hubiese skills Os lo prometo, ¿eh? Me molaría un montón Me molaría muchísimo Un traje de dos Eh, que corre más Te mato yo Te mato... No Me he quedado en nada, tío Bueno, no me deja tocar el suelo ¡Vamos a mi puta madre! Me ha tocado en él Es bueno, ya has visto lo que me está haciendo el bobo Es que, tío, muy lagueado, tío Así es imposible Espero que mi equipo carre Que yo creo que esto es como que nos toca en un grupo Estamos en el cuarto Esto, por lo que veo es Te toca en un grupo Y peleas con las hermandades de ese grupo ¡Hostias! ¡Menuda hostia nos han metido! Nos han bajado a la posición 30 de un Capón Que tenemos 135 puntos Y ahora de repente ¿Qué está pasando? ¡Ah, en cada... No, vale En cada isla Hay que puntuar Vale, 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 vale Depende de la isla Vale, vale, vale Los suyos pelear todos en la misma todo el rato Pues deberíamos ir todos a esa, ¿no? Decid una y vamos a esa Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pero bueno Ya hemos visto Dónde están las vallenitas, ¿eh? ¡La madre que me parió! Ah, pues ya Me rompe el escudo Lo de Enel es una locura, ¿eh? Es que va muy lag, tío No puedo jugar así Según sales donde empiezas, hacia arriba Buah, no me acuerdo dónde estaba Pero voy para allá, voy para allá La semana que viene vemos bien a cuál de todos antes Sí, mejor Mejor Así nos evitamos problemas Pero bueno, voy a buscarla E imagino que a la larga Será enviar a... No sé cuántas islas hay Pero será como enviar a... Cuando sales, hacia arriba Esta, ¿no? Será enviar a... Cuatro o cinco personas A cada base, ¿no? Supongo que será algo así Lo más recomendable No sé cuántas islas hay Pero imagino que se jugará de alguna manera, sí Tampoco ese ataque me destroza la barrera Sí, deberíamos hacer un canal Para estas cosillas Hay que llevar a Smoker Estaba llevando a Smoker todo este rato Sí, ¿verdad? Es que está muy roto Lo de que si no te rompen la barrera No tengas... No tengas... No tienes... No tienes knockback O sea, si no te quitan la barrera O sea, literalmente El que rompe la barrera antes Ha ganado Va a salir este One Piece en global Ojalá No se sabe Pero me da la sensación esa Que si... Que si no te rompen la barrera Estás... Estás rotísimo Te meten de buff por racha de victorias Vale Lo sabes tú Porque estás fuerte Supongo ¿Y cuánto dura esto? Quedan 15 minutitos De Guild Wars ¡Mijok! Vamos a verlo en acción Esto no sé si es el de buff O es un buff O qué coño es Pero tengo miedo, la verdad Bro, 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 bro Eso es inesquivable, eh Me parten dos Ha sido una ulti en literalmente 10 segundos de batalla Ok, 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 ok Ok, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me como mi arrocito Con tu permiso Mihock Está duro Mihock, eh Aún no estás listo Para ser el mejor espadachín del mundo Falta odio Vale, pues seguimos entrando Vale, pues Mihock está duro, eh Mihock está durillo Su puta madre ¿Alguien sabe lo de Mihock? Lo del quiz Se abre a las 11 A la 1 de la tarde Hora española Y tienes que hacerlo Para completar las misiones No hay mucho más Buah, me acabo de quedar dentro del este todo el rato Y me ha quitado todo el spud Es que lo de la barrera Es descarado Nada, te quitan la barrera Y no puedes hacer nada Porque es que no tiene knockback Es quitar la barrera Antes Ya está O sea, hay que llevar Suports de daño Que sean capaces de hacer varios hits Para intentar quitar la barrera Lo que no sé es cómo se hace Aquí No No lo sé Claro, claro Es que hay que tirárselo todo Nada más salir Se le tira todo Porque la idea Es quitarle la barrera Cuanto antes Es lo único importante También te digo Que me ha quitado Casi toda la barrera Estuneado Pero bueno Y ahí está Y ya está Es que no hay forma de que te gane Es que ya Ya no hay forma de que te gane Porque tú Por mucho que te pegue Él recibe knockbacks Y tú no Es que está Está rotísimo O sea, es que No tiene ningún tipo de sentido Estirárselo todo a la cabeza Y ya está Y punto Punto Ya está No hay más Porque Lo que tarda en quitarte A ti la barrera Después de tal Tú no recibes knockbacks Y le cortas el combo O sea Está mal hecho Pienso que está mal hecho Pero Pero vamos Qué fácil O sea Conforme va ganando Pierde pie Y escudo Sí, esa es la idea En algún momento Tienes que perder alguna partida Eso está claro En algún momento Tienes que perder alguna partida Entonces supongo Que ahí está el counterplay Sí En algún momento Te van a quitar el escudo Por cojones ¿Eso es que no pueden? ¿O qué coño es? No, es oscuro En el En el quita Quita barreras En el es que hace muchos hits Ya, ya está En el hace muchos hits ¿Hay alguna diferencia Entre tirar multis Y singles? Creo que si tiras singles Según me dijeron No avanzas en el pity Corregidme aquí los pros Pero creo que si tiras singles No avanzas en el pity La escudo va en relación A la vida que te falte Si estás a nada de vida El escudo se quita de un golpe Entiendo Entonces es normal Ganar algunas partidas Y perder otras Bueno Supongo que no No está mal Mentira creo Mentira que Lo es pity No lo digo Porque a mí también Me dio esa sensación Y es que yo algunas veces Le he tirado singles Pero bro Algunas veces He tirado algún que otro Single en directo Y no me ha subido el pity Ah, el de las cartas Vale, vale, vale Es un hater O sea, es un hater Es un tryhard También va con Con crocodile Hace un agujero en el pecho Me han dicho que funciona Gente No le doy Se acababa el tiempo antes Es que Lo que me da la sensación Es que no quitas El escudo En función al daño Que estás haciendo Me da la sensación Que esto me lo puedo estar Inventando perfectamente De que quitas el escudo En función de los hits Aquí no sé si Aquí sí Imagino que sí Que dependerá Del equipamiento Y demás Y de cómo lo lleves Equipado Y de cómo vayas No es claro, eh Pues sí Aquí a priori No hay Lo que No puedo O sea, es que En él hace demasiados hits Tío Bro No hay Gracias por ver el video. Ah, me parten en dos. A un punto de pillar todas las recompensas. Llevo cuatro peleas y todos contra el N. Yo estoy comiendo polla, la verdad. Pero me estoy esforzando, lo prometo. ¿Y esto qué significa? El roto seis que se tecea hasta con el escudo. El smoker también lo hace. Pero te cecea únicamente un momentito. No sé cuánto lo hacéis, la verdad. Pero es eso, me da la sensación de que... De que en él rompe... Bueno, que en él y algunos personajes más. A lo mejor son los que yo no tengo, precisamente. De que rompe demasiado fácil los escudos. A ganar distancia y a... Y a disparar y ya está. Nada, nada, tío. Me parten dos. ¡Ente! ¡Ha fallado! ¡Se la doy! ¡Ojo! Jugar con lag que me pone triste. Es que está muy mal. O sea, de nuevo, hasta que no salga la versión global, nosotros vamos a sufrir mucho esto. ¿Qué tal, Rigo? ¿Cómo estás? Hasta que no salga una versión global, nosotros vamos a estar jugando con lag y vamos a tener problemas para jugar estos modos de juego. Es totalmente normal. Luego ya en global se verá, eh... Pues si somos buenos jugando, no. Puede ser que no seamos buenos jugando. Es que no hay mucho más que me quiero. Acabo de enfrentarme a un tío que después de ganar dos partidas estaba un toque de vida, derroto el escudo y una patada. Hasta que no salga global comemos polla. Sí, es así, es así. Cuando salga global estaremos más... Estaremos más mejor. Eh... ¿Cómo se sabe si tenemos todas las recompensas? En global sin lag será como despertar el haki. Lo que hay, nos toca... Nos toca aprender, gente. Nos toca aprender y... Y asumir que aquí, pues bueno, no podemos competir. Yo por lo menos sé que no voy a poder competir. El cofre de la derecha, ¿qué hay que llegar a 50? ¿50 son las últimas? Supongo. Esas son las recompensas individuales. Es que, tío, me rompe demasiado fácil, tío. Lo de Enel me parece descarado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No le voy a dar Le doy Ganamos ¿Habrá global? ¿Quién sabe? Esperemos que sí Lo de N te parece Desparado porque me falta Me falta calle Igual me falta calle No creo que Smoker Sea el mejor personaje Para este modo Bueno, pues Nevermind Freewind para el chino Descarado, vale El PJ da exactamente igual No sé Pero imagino que habrá Mejores personajes que otros Independientemente de un matchup Vale, pues ya tengo Todas recompensas individuales Bastante feliz Lo importante es la vida Que tengas tu enemigo Ya, pero imagino Que habrá personajes que Mira, Zoro con mi Hog De support Vale Este va a Pochito Ya Y aquí Como yo tengo escudo Es simplemente tirar para adelante Como un bobo Y ya está Yo no tengo que hacer nada más Solo con el coche En el banquillo Literal Bueno, pero son Media hora De PvP frenético Media hora De PvP serio Y luego Dejarlo ahí Y a ver que tal Está guay Está guay Me gusta Si esto lo alargáis Será El objetivo sería Intentar ser el top En todas las islas ¿No? Que sería lo interesante ¿Qué pasa, Mari? Lo interesante sería Intentar ser el top En todas las islas ¿What? Ah, se han acabado Vale Sí, a ver Es lo que hay, gente Ya os digo Intentando frustrar ¿Qué os voy a decir? A mí también me molesta Perder por lag Pero es lo que hay No hay mucho más que decir Y aquí tenemos Las recompensas De la Guild Wars Oye, se calculan rápido ¿Eh? Estos son todos Joder Este juego global Puede ser un pelotazo Ojalá lo saque Me parece mejor que Nanatsu Es muy distinto O sea, es que no No creo que se deban comparar Honestamente Son juegos muy distintos Hola Top 21 de 50 Nada mal Pop, 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 pop Ah, feliz, feliz, feliz Están chulas Las Guild Wars Están chulas Voy a poner un marcador Porque no lo he grabado Pero luego esto Lo resubiré, supongo Lo resubiré, supongo Voy a poner el escenario